Hola, esta es nuestra puerta de seguridad para niños y mascotas, especialmente perros, preparadas para escaleras o cualquier lado donde no quieras que pase nadie. Es el modelo más grande. Tiene un metro de altura, colocado a 10 centímetros del piso, doble traga de seguridad y el ancho, estas hojas se deslizan y son regulables en el ancho entre un mínimo de 70 centímetros y un máximo de 1 metro 20. Se fabrica en negro, blanco y gris. Tiene bisagras, todo hecho de acero. La bisagra te permite que la abras para los dos lados, o sea que vos vas a poder girar la puerta media circunferencia, o sea 180 grados, inclusive si quisieras hasta 3 cuartos de circunferencia. Al tener los ganchos de triple seguridad te quedas súper tranquilo. Gracias. 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 Gracias.